Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.670 de hoy 21 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de la gana desde 2013 y dile la emoción de ganar. Llévate hasta tus 30 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 0, 8, 1. Repito, el número ganador es el 40, 81. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.